bienvenidos a mis lindos juguetes hoy tenemos el huevo sorpresa gigante de plastilina play-doh de among us disfrazado de freddy del juego fight nights at freddy vamos a descubrir todos los juguetes que lleva dentro pero antes dale me gusta al vídeo compártelo con tus amiguitos y suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo comencemos el día de hoy un tripulante de among us se ha disfrazado de freddy de five nights at freddy como todos saben freddy es la estrella y el líder de la banda de animatrónicos de cinco noches en freddy hay algo tan especial en este osito animatrónico que hace a todos sonreír tal vez sea su gran sonrisa su simpática voz o tal vez su abrasable pelaje marrón pero sea cual sea la razón no hay duda que freddy es uno de los animatrónicos más populares de la pizzería de freddy él es el vocalista de la banda y por eso siempre tiene un micrófono en su mano lleva un sombrero de copa y una corbata michi del mismo color sus ojos son azules y su mandíbula inferior está articulada para moverse es por eso que él puede cantar freddy está programado durante el día para entretener a los niños con su música y sus travesuras sin embargo por la noche entra en modo de mantenimiento y perseguirá a los que se encuentren aún en la pizzería así que ven a freddy fastberg pizza y disfruta de buena comida y buenos momentos pero recuerda ir solo durante su horario de atención si buscas divertirte que esperas para disfrazar a tu tripulante de amon as de tu animatrónico favorito se va la silueta de su cuerpo retiremos la plastilina de color verde comencemos guau cuántos juguetes este es el huevo sorpresa dorado trae un juguete especial que abriremos al final acompáñame para verlo juntos empezaremos con esta bolsa sorpresa de naruto me pregunto qué personaje estará adentro vamos a abrir y nos tocó kurama también conocido como el zorro de nueve colas él es una poderosa criatura que fue sellada dentro de naruto al principio no se llevaba bien con él pero poco a poco llegó a cuidarlo en todas sus aventuras juntos él es muy poderoso y tiene un gran chakra aquí tenemos una bolsa sorpresa de bendy y la máquina de tinta vamos a abrirlo y nos tocó boris clon es un personaje de bendy and the ink machine es una réplica del lobo boris y fue creado para ser idéntico a él pero algo salió mal durante el proceso de clonación y el clon de boris se convirtió en un monstruo loco es increíblemente fuerte y ágil y puede atacar con tinta a sus enemigos él puede paralizarlos rápidamente él es un oponente poderoso con una locura que no debe ser subestimada definitivamente un oponente que debes tener en cuenta ya sabes apoya a freddy en esta batalla distinta o es que quieres tinta continuemos con esta caja secreta y misteriosa de five nights at freddy's es la temporada ar special delivery vamos a abrirla qué será que será espiar soy freddy con sus lentes de realidad virtual la pizzería de freddy fastbear recibe hoy una entrega especial esta nueva temporada de juego de realidad aumentada te permite recibir animatrónicos en tu propia casa vr toy freddy y los otros animatrónicos fueron enviados para entretener pero debido a fallas en el sistema ellos empiezan a hacer travesuras por todos lados vr toy freddy es de color neón morado tiene unos lentes rectangulares de realidad virtual y un micrófono para cantar las canciones con estos lentes puedo ver que la victoria para freddy está muy cerca aquí tenemos un huevo kinder sorpresa gigante de mostrito vamos a abrirlo cuánto chocolate vamos a armarlo y nos tocó mochi el mostrito amarillo él vive en una playa tropical y no hay nada más que le guste que jugar en la arena y nadar en el océano él siempre está contento comiendo sus frutas frescas le encantan los cocos y las piñas que come todos los días hola freddy celebraremos tus triunfos tomando agüita de coco y aquí está en la cartilla llegó el momento de abrir el juguete especial que nos trae el huevo sorpresa dorado de freddy fazbear among us me pregunto qué sorpresa se esconderá adentro vamos a abrirlo hola amigos miren quién ha venido a apoyarme en mi versus un explorador del espacio diviértanse jajajaja miren es un juguete de toy story de voz lightgear vamos a abrirlo se ve muy divertido él es un guerrero espacial de la película lightgear y toy story hola amiguitos han visto a freddy ya voy ya voy aquí estoy o eres gigante o no solo es el traje espacial bueno si quieres ser dueño de tu propia pizzería tienes que saber cantar así que yo te enseñaré five nights at freddy cinco noches en freddy la mejor pizza que vas a probar no te vas a asustar solo ven a cantar que queremos jugar por favor no te vayas sin pagar tu turno voz lightgear mi pizza te va a encantar sabores de otro mundo vas a probar no lo dudes más sabemos que te va a gustar ahora bailemos freddy prueba la nueva pizza de voz lightgear y freddy fastbear por solo $9.99 que esperas amiguito cuál fue tu juguete favorito kurama de naruto el clon de boris de bendy la máquina de tinta voz lightgear mochi el mostrito obviar toy freddy de five nights at freddy y